De la música caliente en Uruguay, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni, aquí están Américo y los Negroni. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Arrojate uno, fin! ¡Avanza! 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 Empezar ritual nadie dice nada pero yo lo siento igual la desesperada de ganar de querer viajar con tan solo una picada a otra realidad que será mejor ay, no sé si mejor pero eso no pasa nada salen sin la ley la vez que más le miras para saber quién va a ser la vida mejor me corta mi suspiro ahora lo que vas a sentir a ellos cuando todos te cuida la vez venga la bolsada venga la galil acá todos en el barrio no aparecen se desocupen a la gente chiquitito básicamente uno que vida va a mirarte armando un palado que no se pude yo cuando no se salga que vida va a mirarte armando un palado ¡Avanza! 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 ¡Avanza!